La Nostalgia Nostalgia ¿Quién diría que un sentimiento tan aparentemente inofensivo se convertiría en una fuente sumamente lucrativa que productores no paran de aprovecharse? En los recientes años es más que notoria la enorme cantidad de series y películas que aprovechan una trama y personajes que conocemos desde hace años y les tomamos cariño en nuevas producciones las cuales aparecen como tema de conversación en todos lados no necesariamente porque sea exitoso sino porque apelan a explotar un sentimiento presente en todos nosotros La Nostalgia Ahora, apelar a este sentimiento no es algo malo al contrario son muchas las personas que disfrutan ver una serie basada en personajes que los acompañaron durante sus infancias como es el caso por ejemplo de las tortugas ninja pero el ver tantos ejemplos presentes hoy en día nos deja una extraña sensación ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo voy a re-connecate con mi nostalgia por playing with mi Transformer ¿Diudí que eso de tu attic? No 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 Exacto Al toparnos con tantos reboots, remakes, re-releases o secuelas ¿Estamos frente a material nostálgico o realmente nada ha cambiado? Obviamente si hablamos desde un plano estético tanto la animación como los efectos especiales han evolucionado al punto de ver escenas de acción que nunca imaginábamos en el pasado y siempre quisimos ver de una manera más intensa, por ejemplo con las series de las Hortugas Ninja o los Power Rangers. Pero... muchos de estos trabajos originalmente fueron diseñados para perdurar en el tiempo, aplicando un humor y una acción atemporal. No por nada hay series que al día de hoy siguen siendo perfectamente válidas y no se sienten envejecidas. Sin embargo, cuando nos topamos con algunos reboots, estos luchan por adaptar su contenido a tendencias actuales, rompiendo un poco su estilo, nada más para llegar a un público específico, sin causar un efecto duradero. Aunque por otro lado, hay casos donde un proyecto basado en una franquicia antigua resurge con una fuerza mayor, causando un impacto más fuerte que en su inicio. No por nada el que continuaran Samurai Jack en Adult Swim fue una de las mejores cosas que le pudo pasar a la serie. Aunque también tenemos casos en el que vemos aberraciones que jamás debieron existir. ¡Suscríbete al canal! Con estos ejemplos podemos notar que el apelar a la nostalgia puede generar tanto elementos buenos como malos. ¿Eso significa que la nostalgia en verdad es un arma de doble filo? Pues... desde mi punto de vista diría que no, ya que en general se pueden sacar muchos más elementos positivos que se negativos. Pero vayamos analizando cuáles son los posibles escenarios donde se apela a la nostalgia en estos medios. Primero, ¿por qué en esta época se ha dado un auge tan grande a la nostalgia? Si nos ponemos a pensar, la mayoría de las personas que analizan este tipo de trabajos son aquellos que disfrutaron muchas series o elementos memorables durante nuestra infancia. A medida que muchos de nosotros crecíamos, poco a poco nos íbamos desvinculando a los mucho de este entretenimiento. Digamos que era parte de ese sentimiento de rebeldía que venía con la adolescencia, el no querer que se nos vincule con alguna serie infantil y estemos modificando nuestros gustos a las tendencias populares por el simple hecho de encajar en la sociedad. Por poner un ejemplo simple, no es de extrañar que muchos de aquellos que de niños amaron el anime de Pokémon hayan abandonado la serie a finales de Yoto, y muchos confesaron retomarla durante los eventos de la Liga Kalos. ¿Por qué ocurre esto? Fácil. Durante la adolescencia, muchos intentamos desvincularnos de las cosas que nos gustaban de niños, como los dibujos animados, por un sentimiento de vergüenza. ¿El qué dirán si me descubren viendo caricaturas? Básicamente, al madurar y sin ese pensamiento estúpido, podemos darnos el lujo de disfrutar las series sin remordimientos ni vergüenza. Es aquí donde al habernos desconectado de este medio y al retomarlo, notamos que aquello que era vigente y popular de niños, aún sigue presente, generándonos inintencionalmente un sentimiento de alegría, dicho de otra forma, nostalgia. No es nada nuevo que hoy en día más de un 40% del público que presencia muchas de estas caricaturas no es precisamente público infantil, y al tratarse de gente adulta, estos son capaces de realizar devoluciones, feedbacks, críticas y reviews de dicho material, haciendo que de cierta forma inclinen un poco la balanza en las tendencias. No por nada, series como My Little Pony, Hora de Aventura o Steven Universe, sean series tan mencionadas en las redes sociales, porque su demografía es controlada por gente mayor con voz y voto, lo cual en más de un caso resulta perturbador. Ahora otra pregunta surge en mi mente, ¿esto es exclusivo de esta época? Pues no, ya que en el pasado contemplamos muchas series que eran un remake o un reboot de una serie aún más antigua, ¿Pero por qué en aquel entonces no eran tan relevantes ni apelaban tanto a la nostalgia? Pues por varios motivos. Antes, la nostalgia no era un factor tan crucial al elaborar una serie. Muchas de las series no eran precisamente los éxitos de audiencia, ni la original, ni el reboot. Y obviamente, las redes sociales no existían, por lo que tampoco había un feedback inmediato. Ahora sobre este punto podemos quebrar la temática en dos partes. Por un lado, la nostalgia representa la separación de aquellos buenos elementos del pasado, que merecen seguir vigentes y renovados para que cada vez más público, tanto nuevo como viejo, pueda apreciarlo. Hay series que merecen expandirse y continuarse, o de plano, resurgir para alcanzar esa conclusión que en el pasado no pudo obtener por diferentes motivos. Sin embargo, la sobreexplotación de elementos ya vistos y el mantenimiento de dichas series vigentes, solo por el hecho de apelar al sentimiento de la nostalgia con el fin de obtener audiencia, puede significar un obstáculo para producciones originales que luchan por competir en un mercado injusto, con series que no presentaron dicha dificultad en su momento, y a su vez, dan a entender que no hay nuevas ideas cuando en realidad es todo lo contrario. Si invirtiéramos los papeles, las cosas serían bastante diferentes. Por ejemplo, si el laboratorio de Dexter surgiera cuando Regular Show ya llevaba un par de años en la televisión, Dexter se sentiría un concepto vacío, flojo e incompleto. Muchos nuevos shows le deben su existencia a las series antiguas. De no haber sido por el éxito de los cartoon cartoons originales, series como Hora de Aventura, Ben 10, Steven Universe o El Maravilloso Mundo de Gumball no hubieran tenido el respaldo económico ni los productores dispuestos a arriesgarse, lo que constituye en un crecimiento gradual que permitió alcanzar los estándares actuales. Pero justamente con dichos estándares establecidos, el hacer resurgir una serie y no darle el trato o aprecio de una serie actual, sino que reducirla a una parodia de lo que antes fue, no es sino un paso hacia atrás. Un entorpecimiento de este proceso, por una manera fácil y barata de aprovechar una franquicia, por simple nostalgia. Y con el mercado actual tan saturado de series que luchan por ser relevantes y con series que apelan a la nostalgia, dominando gran parte de dicho mercado, nos topamos con un problema. ¿Quién es el culpable de que esto ocurra? ¿Las productoras que no salen de su zona de confort? ¿Los directores que no generan ideas frescas? ¿O un público que no es claro con las exigencias que piden? No es por quitarle mérito a los dos primeros, que bastante peso tienen, pero si hablamos del público en general, digamos que no somos muy claros a la hora de plantear demandas. Por un lado, nos quejamos de la explotación de la nostalgia, pero bien que no nos perdemos ningún capítulo de Dragon Ball Super. Por otro, reclaman nuevas series y critican que ya no hay ideas, y no se sientan a ver series como Over the Garden Wall, Hora de Aventura o Avatar. Y por otro lado, suplican que terminen de una vez una serie porque se está haciendo monótona, pero saltan en una pata cuando anuncian una nueva temporada. ¿Lo ven? Una de las peores cosas que un desarrollador puede hacer es ceder ante la demanda de su público, por más que esto le cueste audiencia. Tomen por ejemplo a Gravity Falls. Muchos suplican que hayan más temporadas, pero dejarlo como está fue la decisión más sabia. La serie duró lo justo y necesario. Entonces, podemos notar que en el campo de las series hay una pequeña lucha entre series que explotan la nostalgia y producciones originales. ¿Y saben qué? ¡Esto es genial! No solo tenemos la oportunidad de disfrutar series que evocan nuestros gustos de infancia, sino que también nos ofrecen nuevas propuestas que pueden o no ser un éxito, y presentan un nuevo elemento para disfrutar. En lo personal, un ejemplo de cómo aprovechar correctamente la nostalgia es cuando ésta es aportada en bajas dosis, como cuando se producían esos episodios especiales crossovers que ocurrían en las series de los Power Rangers, o cuando su distribución es repartida de manera que no sature, como pasa con Digimon Tree. Apelar a la nostalgia puede ser un éxito o un fracaso, pero eso es justamente lo que involucra el competir hoy en día. Puede que una serie sobresalga, puede que la cancelen o termine abruptamente, y puede que incluso la retomen o reinventen dentro de un tiempo. Como mi amigo Protoman me dijo, no le extrañaría nada que rehagan casi todas las series de Hanna Barbera en un periodo de aquí a 5 años. Sin embargo, no tenemos que cegarnos exclusivamente por un material porque es nostálgico, sino que seamos capaces de disfrutar los elementos por su capacidad de entretenimiento y a su vez, no cerrarnos a que una serie no resulte divertida simplemente porque no crecimos con ella. La nostalgia siempre estará presente, pero la manera en la que nosotros la percibimos y valoramos termina definiendo las tendencias, y esto puede resultar contraproducente. No glorifiquemos series simplemente porque nos hacen acordar a cuando éramos niños, sino apreciémoslas porque hacen un buen trabajo, ya sea algo nuevo o algo viejo. Esto es todo. Este tema se presta mucho a la discusión, por eso los invito a que comenten en la caja de comentarios su postura con respecto a la nostalgia en las series. Sígueme en mis redes sociales, soy Dusman y les digo Nostalgia o no, el valor de una serie se mide en su calidad de diversión, no en cuántos años crecimos con ella. ¡Suscríbete al canal!